Hola, mi nombre es Derek Salguero. Soy un joven guatemalteco, procrastinador por naturaleza, un soñador por profesión y un desastre por talento. Desde que era muy pequeño, mis papás me enseñaron que el único que podría ponerse límites a sí mismo sería yo. Me empoderaron desde esa edad a creer en el valor de los sueños sin imponer límites a ellos. Pero hicieron mucho énfasis en que el único interesado en lograr esos sueños y transformarlos en objetivos sería yo. Que yo era el único responsable de hacerme cargo de esas grandes metas. Así que hoy vengo a hablarles de que nunca debemos de ponernos límites a nuestros sueños. Debemos de soñar en grande. Pero después de soñar debemos de actuar. Y estar dispuestos a vivir con las consecuencias que hayan traído nuestros actos. Soñar en grande es un tema que ha generado mucha discusión. Y muchos hablan de que soñar en pequeño cuesta la misma energía que soñar en grande. Pero hacerlo y hacerlo sin límites tiene un valor que va más allá de la comprensión de la mayoría. Porque muchas veces nos atrevemos a soñar únicamente bajo los prejuicios ilimitantes que nos ha impuesto la sociedad, nuestra familia, nuestro contexto, el país en el que nacemos, la educación que tenemos. Pero abrir tu mente a una oportunidad más grande, más allá de lo que puedes comprender en este momento, es darle cabida suelta a soñar. Es fácil divagar por horas durante un día entero soñando en las posibilidades. Y cuando empiezas a hacerte a la idea de que esas posibilidades, esos sueños sin límites, pueden traerse a la realidad, es que se descubre el valor que tiene el soñar. Vengo de una familia con un trasfondo que cabe en cualquier estereotipo de un país tercermundista. Una familia que rodeada de pobreza trajo una herencia de una mentalidad muy cerrada. Una mentalidad que muchas veces te impide ver las posibilidades que van más allá de tu capacidad de alcanzar hoy en día. Sin embargo, gracias a unos muy buenos padres que me enseñaron el valor del trabajo y de soñar en grande, he logrado alcanzar cosas inimaginables. Es muy normal en un país tercermundista darte cuenta de lo difícil que es alcanzar metas altas, lo difícil que es alcanzar una buena educación, lo difícil que es alcanzar las oportunidades culturales que uno desea. Pero cuando uno empieza a pensar en lo que quiere alcanzar y no en lo que no tiene para lograrlo, es que uno puede encontrar qué es lo que puede hacer. Y es ahí donde sin límites y con la mente amplia, desde muy pequeño decidí que iba a soñar en grande y que iba a alcanzar lo que soñara. Y en tan solo 23 años he podido ganar becas internacionales, he podido ganar becas nacionales, he podido ganar concursos internacionales, he podido ser parte de cientos de iniciativas benéficas, he podido hacer cientos de ascensos en diferentes volcanes, montañas, he sido parte de diferentes eventos artísticos, he sido ganador de múltiples reconocimientos, he sido representante de múltiples organizaciones y he visto cómo en la vida no hay límites. He podido conocer el mundo, he podido conocer diferentes culturas y conocer a mucha gente. Porque nunca me quedé con la idea que lo que tenía a mi disposición era lo único que podía alcanzar. Pero para alcanzarlas se tiene que hacer algo al respecto. Y me niego a la idea de creer que lo que la sociedad te impone que deberías de ser es lo único que puedes alcanzar. Porque en base al trasfondo que tengo, en base a la vida que se podía decir que podía llegar a tener, la aspiración que yo debería de estar viviendo hoy en día era muy diferente. Pero aún rodeado de un mundo de prejuicios ilimitantes, atreverte a creer, no, yo quiero algo más grande, te da la oportunidad a hacer algo al respecto. Porque cuando uno sueña puede hacer algo al respecto. Y es allí donde aprendí el valor de actuar, el valor de tomar el paso para acercarte a ese sueño. A veces puede ser tocar una puerta, a veces puede ser mandar una aplicación, a veces puede ser insistir una y otra vez en un mismo lugar. Pero cuando uno vive con la convicción de que los sueños que tiene los puede alcanzar y son lo suficientemente retadores para sacarte de tu zona de confort, es que uno puede empezar a imaginarse y ser creativo de cómo lograrlo. Y es por eso que después de soñar en grande hay que actuar y animarse a actuar congruentemente a la grandeza de ese sueño. Aunque sea loca, aunque sea arriesgada, sin importar que a veces no lo vamos a alcanzar. Porque aunque en un día he logrado alcanzar grandes cosas y en una semana he transformado mi vida muchas veces, en otras llevo años y no lo he logrado, en otras ha pasado un gran porcentaje de mi vida y todavía no se ha dado. Pero me niego a creer que porque algo no sucede hoy, o no sucede mañana, o no pasará en este año, no puede llegar a suceder. ¿Y qué más da? O sea, ¿qué más da que el sueño lo pueda transformar y seguir soñando en grande y que pueda alcanzar y aprender? Porque en algunas lo voy a lograr y en otras no lo voy a lograr. Pero mientras siga viviendo apasionada e intensamente con la convicción de que puedo alcanzar ese sueño, lo seguiré haciendo una y otra y otra vez. Y ahí es donde se descubre el valor que las consecuencias de atrevernos a actuar en pro de alcanzar esos sueños valen la pena. Valen la pena porque nos acercan un poquito más y nos podemos disfrutar el proceso. Vivo apasionada e intensamente mi vida. Disfruto del tiempo porque vivo soñando, vivo actuando por mis sueños y estando consciente que tal vez no sea hoy o tal vez no sea mañana, pero nunca voy a dejar de soñar. Muchas gracias. ¡Gracias!